En este video vamos a hablar sobre qué debería saber usted antes de firmar un contrato de renta. Y esto sirve tanto para el landlord, es decir, el dueño de la casa, como el inquilino, el que le va a rentar la casa al propietario. Porque va a haber un contrato como este que les voy a enseñar ahora, un contrato profesional hecho por la asociación de Real Estate para que nosotros los realtors se los presentemos a los propietarios y a los inquilinos y tratar de mediar entre ambos o representar a cualquiera de las dos partes. Esto viene en términos de abogado, nosotros recibimos un poco de entrenamiento para esto y es por eso se lo quiero poner en pedacitos chiquitos para que usted pueda entender. Porque muchas veces ni el dueño que hace el contrato o contrata a un realto para hacer el contrato entiende lo que está firmando. Y así pasa también con el inquilino, pues ellos lo que están pensando es dónde tengo que firmar porque yo lo que necesito es una renta, me están sacando de la otra renta. Y es por eso que le traigo este video explicándole un contrato profesional de Real Estate, en este caso en el estado de Nevada, pero ustedes si viven en otro estado lo que debería es buscar a un realto en su estado, que va a variar un poco la terminología quizás, pero estoy seguro que muchos de los puntos que yo voy a estar tocando aquí van a ser puntos en comunes, así que consulte un real estate en su estado y bueno, nosotros aquí en el estado de Nevada no hacemos rentas, pero me sugirieron que querían información sobre esto y aquí les traigo. Lo único que le pido a cambio es que me dé ese like, se suscriba si no lo ha hecho aún y si está queriendo saber sobre Real Estate, invertir en bienes y raíces y demás, este es el canal que usted tiene que estar. Y sin más, vamos a enseñarle paso por paso de qué viene este contrato. Y si usted va a mi Instagram o mi Facebook, aquí se los dejo, y pone la palabra Lease Agreement, automáticamente le voy a dejar que se descargue este documento. Así que bueno, buena suerte, ahí te va un bonus. Quiero dejarles saber que yo soy agente de Real Estate en el estado de Nevada, no soy su agente de Real Estate, esto es lo que yo uso con mis clientes y no estoy representando esto en su caso leal. Usted tendría que utilizar un agente de bienes y raíces para tomar esto, para poderlo utilizar como ejemplo de caso legal. Así que esto es solamente para uso educativo, para que usted se instruya. Cada estado tiene sus leyes y cada contrato tiene posiblemente diferentes términos. Así que debería usar un Real Estate profesional. Y no sé, en el momento que usted esté viendo este video, posiblemente muchas leyes cambien. Así que nunca tome esto como algo por sentado y debe consultar un profesional. Tengo que decirle que este video lo piqué en dos porque es un poco largo y no quiero hacer un video de 30 minutos. Las dos partes están muy buenas, así que no se la pierda. Asegúrese de darle like a ambas. Bueno, aquí está este agrimen. Está en inglés, por eso lo voy a estar validando poco a poco. Se lo voy a ir desguasando. Aquí oculté algunas informaciones por privacidad de los clientes. Y bueno, cada punto del contrato en un contrato oficial se dan cuenta acá. Tiene las sesiones y esto es como los puntos a tocar en cada una de las sesiones. En los abogados pues tienen esto de esta manera porque a veces dicen el punto 1 en la línea 4 y habla sobre esto. Entonces eso es a tener en cuenta. Lo primero que se pone es la dirección en esta línea de acá de cuál usted va a estar rentando y bueno, en qué día es que se hace el contrato. En la sección 1 va a ponerse los nombres. Bueno, este es por ejemplo Investment LLC y bueno, el nombre de la persona, el tenant que va a estar rentando la propiedad. En caso de que haya varios tenants que estén en la aplicación también, pues entonces se pondrían en estos espacios. Se tiene hasta 4 espacios en la mayoría de los estándares de estos contratos. Aquí de nuevo se habla de la propiedad, dice la dirección, donde va a estar ubicada. Y bueno, aquí te especifica si tiene algún número, algún parking space en caso de ser departamento o algo así. En esta línea número 3 se habla sobre la fecha en que va a comenzar el contrato. Recuérdense lo que estaba diciendo aquí. Aquí estamos hablando de qué día se firma el contrato, acá en qué fecha, de qué fecha va a estar. Este contrato es por un año, en este caso se hizo desde marzo 20 de 2024 hasta marzo 20 de 2025. Y que el pago total de la renta es de 3.500 dólares. Bueno, mucha gente va a preguntarme, Juan Carlos, ¿cómo le haces para que te paguen los días primeros? Bueno, aquí en esta capeta dice que esto va a hacerse de mes a mes. Y bueno, en el punto 4 se va a especificar que todas las rentas se hacen el primer día de cada calendario del periodo de renta. Muchas veces los clientes me preguntan, Juan Carlos, si el contrato empezó el día 20 de un mes, bueno, ¿cómo vamos a resolver para qué día se pagan todos los 20? No, los contratos vienen para que pagues el primero de cada mes y lo que se va a hacer un porratego, que es lo cual vamos a estar hablando un poquito más adelante. Y bueno, aquí en este punto 4 dice que se va a hacer la suma y dónde es que se va a pagar. En este caso se va a hacer por sell, se lo recomiendo, bien fácil. Ahí tú le pones tu número de teléfono o el correo a cuál está asociado a tu sell del negocio. Le hablaba de la LLC, siempre es bueno cuando estás teniendo propiedades de renta que lo pongo bajo una LLC. Por ejemplo, yo tengo una serie LLC y tengo varias propiedades bajo en esa misma serie. Ya te digo, yo no soy abogado, pero quizá pudiera, bajo mi experiencia, si ustedes quieren poner algún video sobre eso. Déjenme en los comentarios abajo si es que eso le atrae. Es decir, cómo hacer una LLC para mi propiedad de renta. Eso en caso de que haya una demanda o cualquier cosa, pues usted separa su propiedad personal de las propiedades de inversión. En el punto 5 es donde se discute todos los detalles de la renta de la casa. Por ejemplo, como les dije, le hacemos un prorrateo. Vamos a decir que saca su calculadora. 3.500 dólares lo divide entre 30. Eso le da razón de 166.66 por día. Si usted multiplica eso por 12, le da 1.400. 12 es la cantidad de días que hay entre marzo 3 y marzo 31. Eso es lo que se prorratea y eso es lo que te va a pagar por adelantado por ese tiempo, esos días. Y después de eso, pues constantemente, como ya está escrito en contrato, pues va a ser los 3.500 o lo que usted acuerde que va a ser su renta. Ahora, usted pone acá lo que usted crea que es de depósito. Normalmente el depósito viene siendo el pago de una casa, pero usted puede poner lo que usted entienda. Y muchas veces el depósito puede ser el pago de una casa o dos veces el pago de una casa. Eso es lo que el dueño entiende. Ahora, aquí esta línea, pues hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? También te pueden cobrar como un depósito de la llave, si hay aplicaciones, si te pueden cobrar un fee, pet deposit. Fíjense que hay dos tipos de fee acá. Uno es por un depósito del perro, que puede ser reembolsable. Y otro puede ser por la limpieza del perro, que no es reembolsable. Porque sabemos que cada vez que se pone un perro, pues eso es mucho pelo. Y muchas veces los perros hacen daño a la propiedad y lleva una limpieza más detallada cuando se va, ¿no? Bueno, aparte de la limpieza del perro, también está la limpieza, que sería el cleaning deposit. Y es un depósito que te puede ser reembolsable. Y también hay un clean fee no reembolsable. Eso en caso de que haya más reguero de lo normal. Entonces, el clean deposit es para que, oye, cuando usted se vaya, pues lo deje como yo te lo dejé. Pero en caso de que haya más reguero, pues me quedaría con ese clean fee. Y no responsable porque normalmente una persona necesita limpiar la casa, aunque usted la haya dejado impecable para usted. Pero a lo mejor hay que darle su retoque, depende del gusto de cada dueño, ¿no? Y entonces aquí usted pone lo que usted entienda. Adicionalmente, si quiere poner otro dinero de seguridad, por si acaso, utility proration. Aquí es donde va este dinero que se puso acá, si usted lo entiende. Bueno, sewer trash, prepaid rent, todo lo que se haya pagado antemano. Aquí se pone en este cálculo, porque fíjense, casi todas estas celdas vienen ya predeterminadas con cálculo, ¿no? Entonces aquí esta celda no te calcula, es el prorate de estos 1.400 que pusimos acá arriba. Y entonces aquí se pone, porque esto no hace la sumatoria de esa al final, ¿no? Porque todo lo que tú pongas aquí se va a hacer sumando hasta el final y eso es lo que tú vas a tener que pagar inicialmente. Acá, por ejemplo, en este caso, se hizo una negociación por los muebles que tenía la casa. Usted puede negociar, oye, ¿qué vamos a hacer con los muebles que tiene la casa en este momento? Y bueno, si usted logra llegar a un acuerdo con ese rentero, pues entonces hay muebles que le puede vender. Y bueno, ahí quedaría todo el acuerdo de eso. Y puede usted también usar estas líneas para lo que usted entienda, ¿no? Este es un ejemplo de lo que se acordó en este acuerdo. Y acá tú vas a poner lo que usted recibió. Esto es lo que cuando usted acordó con el clino, le pagó. Usted lo pone acá y dice, bueno, esto fue lo que se recibió y se debe 0 dólar. Aquí se debe 0 dólar. Si tienes algún término adicional, oye, te voy a pagar a plazo, el tema de los muebles, cualquier cosa que sea, se lo voy a poner acá, se aclara aquí. En el número 7, additional fee, esto van a estar hablando de late fee. ¿Qué quiere decir late fee? En caso de que usted pague tarde. Dice que en evento de que el inquilino falle en pagar la renta en tiempo, el inquilino debe pagar un late fee de 150 dólares. O también usted lo pudiera poner en porciento, ¿verdad? Y normalmente usted va a poner un término de día que usted quiera acá. En este caso se puso 5 días. Normalmente debe ser el día primero, pero si por alguna razón cayó fin de semana, cualquier cosa, tiene un periodo de gracia de 5 días en este caso, para que a esa persona no se le cobre ese fee. Pero si pasa después del día 5, entonces está obligado a pagar 150 dólares. Esto me habla acá, la sección B. En caso de que usted entregue un cheque, el inquilino entregue un cheque al dueño y ese cheque esté vacío, no se pudo cambiar, entonces pagaría 100 dólares. Aquí dice additional to rent. Quiere decir que si todos los cargos que no hayan sido pagados por el inquilino, incluyendo los fees de abogados que tiene que pagarlos de cualquier reparación, de utility, landscape o cualquiera de los fees de la asociación, esto puede ocasionar que el inquilino tenga que pagar en full el costo del eviction. Y donde le dice que el dueño de la casa tiene derecho a remediar esto con la ley, aparte de cobrarle todos esos fees que se están diciendo. En caso de que usted no pague en tiempo, pague con cheques vacíos. Bueno, aquí habla sobre más bien del security deposit y en este caso dice que el landlord, es decir, el dueño de la casa va a tener ese depósito. Como esto es para real estate, también puede ser que el broker tenga ese security deposit, como va a servir de intermediario. Bueno, ¿qué quiere decir esta parte? Para ponerlo más en detalle y más preciso, dice que este depósito se usa para cubrir cualquier daño que se pueda causar o si no pagas el alquiler. No es la renta, es decir, no puede usar este depósito como pago de último mes de renta, a menos que el arrendador esté de acuerdo. Reclamos del arrendador. Si te mudas antes de tiempo o si hay daños, el arrendador puede usar el depósito para cubrir lo que debes para reparar los daños. Si terminas el contrato antes de la fecha acordada, se considera que no estás cumpliendo con tu parte del trato y el arrendador puede quedarse con el dinero del depósito para cubrir el alquiler faltante. Devolución del depósito. La ley exige que el arrendedor te dé una lista detallada y por escrito de cómo usó tu depósito de seguridad dentro de los 30 días después de que te mudas. Además, si hay dinero sobrante del depósito después de cubrir los gastos, el arrendador tiene que devolvértelo en ese plazo de tiempo. Dirección para reembolso. Cuando te mudes, debes darle al arrendador una nueva dirección para que pueda enviarte la lista y cualquier dinero que te deba. Ojo con eso. Se va. Hay que ponerse de acuerdo. ¿Dónde te voy a mandar el depósito? En caso que se te vaya a devolver. Uso de depósito para reparaciones. Si tú o alguien que te visita causa daños, el arrendador puede usar este dinero del depósito para agregarlo. Si el costo de las reparaciones es mayor que el depósito, todavía eres responsable por pagar la diferencia. Si los desastres fueron más grandes que el mismo depósito, eso no quiere decir, bueno, con ese dinero que te puse de depósito, ya tienes para arreglar todo el desmadre que te dice. No, no funciona así. Después de eso, puedes ir a corte y mientras más tiempo y más abogado, pues más dinero posiblemente vas a tener que pagar. No solamente el del desastre que dejaste en la casa, sino el del abogado que el del propietario va a usar en caso de que tú pierdas el caso. Y lo más probable es que si un landlord te lleva a juicio, pues es porque va a ganar el caso, va a tener la foto, va a tener la evidencia. Y es muy difícil que un inquilino pueda ganar ese tipo de caso, ¿verdad? El otro punto sería limpieza profesional. La propiedad debe ser limpiada profesionalmente cuando te mudes y esto incluye las alfombras y toda la superficie. Sin embargo, en este contrato en particular, el arrendador no requiere que muestre recibo de limpieza profesional. Es decir, tú lo puedes requerir o no requerirlo. En este caso, no se requirió. Bueno, el punto 9 habla sobre las condiciones de la propiedad. Y dice que este punto indica que el inquilino ha revisado la propiedad y todos los edificios o mejoras en ella, como cercas, cobertizos. Confirma que al momento de firmar el contrato, todo está en buenas condiciones, seguro, limpio, habitable. Es como decir, lo he visto todo y estoy de acuerdo con el estado en que se encuentra ahora. En este punto, yo les recomiendo, tanto el landlord como el inquilino, que tiren fotos y las guarden para que en caso de que pase un año y bueno, de aquí a allá no se acuerde, pues deberías guardar esa foto con todas las cosas a la hora de la entrega de esa propiedad. Eso les va a servir de mucho en caso de litigio en un final. En este de Trust Account, quiere decir que el broker, si en caso de que lo haya dejado con el broker, puede recibir intereses sobre ese dinero mientras lo está guardando ahí. Si hay alguno, dice que estos intereses pueden ayudar a cubrir sus gastos administrativos y de contabilidad. No es dinero que se devuelve al inquilino. Es decir, que si el broker hizo intereses con ese dinero guardado ahí, pues se queda con otras palabras. Eviction Cost o el costo de desalojo. En desafortunado caso de que haya que desalojar al inquilino, este punto establece que se cobrará una tarifa administrativa de 1.500 dólares al inquilino por cada intento de desalojo. Además, el inquilino tiene que cubrir los costos reales de cualquier aviso legal y procedimiento relacionado. Esto significa que si las cosas llegan a este extremo, el inquilino es responsable de pagar esos costos adicionales, no solo el alquiler y los danos. Punto 12. Car and Key. Bueno, aquí es donde todo lo que se le vaya a entregar al inquilino, como la llave, el mailbox, un clicker del garaje. Si tiene otro tipo de llave, como la llave del laundry. Si una comunidad cerrada y tiene un FOB, que es como un sensor de esto de abrir un clicker, o solamente con tocar. Cualquier cosa. Si hay una llave de la piscina, o que vive en un apartamento, esas cosas se ponen acá. Bueno, este punto número 13, Convenience and Use. Este apartado tiene varias partes importantes, y uno es no subarrendar o transferir. O sea, no tienes permitido volver a rentar. Subarrendar es volver a rentar, transferir o ceder el interés del contrato de arrendamiento, o alguien más sin el consentimiento por escrito del arrendador. En otras palabras, no se puede pasar el contrato a otra persona, o dejar que la otra persona viva allí, sin la aprobación del dueño. Otro punto, uso residencial solamente. Usar la propiedad como una residencia privada para una sola familia. Esto significa que no puedes usarla para negocios, oficinas, tiendas, o cualquier otro propósito que no sea vivir allí con tu familia o solo. Quiere decir que no puedes tomar la casa para vender tamales, para hacer un taller de reparación de carro, etc. Ahí es donde tú puedes delimitar, en caso de que viole ese punto, está violando el contrato. Si tú ves que los vecinos te hacen complaint porque se está haciendo negocios en la casa, que no fue lo que se acordó en el contrato. Eso es un posible punto donde tú puedes romper y hacerle eviction al inquilino. Y bueno, si usted es inquilino, pues ya sabe que la casa es para vivirla, no para hacer negocio. El otro punto sería cumplir con las leyes y regulaciones. Debes seguir todas las leyes de salud y sanidad, ordenanzas, reglas, y cualquier instrucción de las autoridades gubernamentales o asociaciones de propietarios relacionadas con la propiedad. Si hay reglas sobre cómo mantener el jardín o cuándo sacar la basura, por ejemplo, tienes que seguirlas. Eso en caso de que, por ejemplo, esté rentando una propiedad que tenga asociación, pues las reglas de la asociación son apartes. Acceso a espacios no habitables. No tienes permitido entrar a espacios que no son para vivir, como el ático, el espacio debajo de la casa, el techo o cualquier área que no sea diseñada para ser usada regularmente. Es decir, esas áreas son fuera de límites. Porque a lo mejor usted tiene algunas cosas guardadas en el ático o se mete en el ático y rompe algún cable, algo ahí. Eso en esta parte del contrato establece esa parte. Evitar molestias. No debes hacer nada que pueda ser considerado un desperdicio, como dañar la propiedad, causar ruidos excesivos o ser una molestia para los vecinos. Es esencial que respetes el espacio y tranquilidad de las personas que viven cerca. Es decir, que si tienes complaint de los vecinos o que están gritando, haciendo bulla y eso se te convierte en dolor de cabeza, este es el punto donde puedes hacerle un eviction y sacarlo por ese punto. Este punto número 14 es donde estableces la cantidad de personas que van a estar viviendo en el contrato. No va a ser que hagas el contrato por 5 personas y al final tengas viviendo 10. Aquí se establece cuántas son las personas y aquí vas a poner los nombres de la cantidad de personas que van a estar viviendo en la propiedad. Puede haber un límite, ¿no? De oye, vino mi tío y va a estar un tiempecito acá. Bueno, aquí se establece exactamente cuál es el tiempo que puede ser un familiar o una amistad. Dice que no debe permanecer más de 5 días. Punto 16. Los utilities. Bueno, aquí se especifica con una T lo que va a pagar el tenant y en una O lo que va a pagar el owner. Por lo general, el dueño de la casa paga casi siempre lo que es la basura, el sewer, el septic, si lo tiene. En este caso puede ser que no aplique. Y el tenant, bueno, todo lo que es la electricidad, el gas, el agua, el cable o el televisor, los canales, ¿no? Y bueno, puedes agregar algunos como el internet, el pet control, el pool services. Esos son servicios que el tenant puede pagar. Y bueno, aquí si tienes que agregar algún otro, pues lo vas a agregar acá, aparte de los que estén acá. Bueno, el punto 17 es el pest notice. Este punto del contrato de arrendamiento se refiere al control de plagas y de responsabilidades relacionadas a él. El aviso de plagas. Reconocimiento de plagas. Como inquilino está siendo informado que en el sur de Nevada existen diversas especies de plagas como escorpiones, arañas, abejas, serpientes, hormigas, termitas, ratas, ratones y palomas. Eso no quiere decir que en la casa que usted esté rentando haya eso, sino te dice en el estado de Nevada cuáles son los tipos de plagas que más comunes hay y que el lugar donde tú estás pues no está exento de que eso pueda existir. Control de plagas. Si te encuentras con cualquier tipo de plaga dentro de los primeros 30 días de mudarte el arrendador debe encargarse de organizar y pagar el primer servicio de control de plagas si se lo pides por escrito. Haz cuenta, llegaste, pues habían muchas arañas entonces usted puede escribirle al landlord oye mira, el primer mes usted debería limpiarme esta plaga que hay acá. Costos continuos. A partir de ese momento será responsable de pagar los servicios mensuales miren esto, mensuales del control de plagas para mantener la propiedad libre de estos bichos y roedores. Información adicional si necesitas más información sobre las plagas y los servicios de control debes contactar a la división de agricultura del estado de Nevada. Así que ya sabe esto como que acuerda oye, ¿quién tiene que hacer qué? En caso de que cuando usted llegue pues hay plaga, ¿no? Al inquilino lo protege de que el primer mes sea el arrendador quien se ocupe de esto. Bueno, el punto 18 habla sobre mascotas y vamos a ver qué tenemos que ver en este punto. Permiso para mascotas No puedes tener mascotas en la propiedad sin obtener primero el permiso por escrito del arrendador si quieres una mascota. Debes complementar una solicitud de aprobación de mascota. Es decir, que aunque usted venga con no mascota al principio y quiera después traerlo pues tendría que por escrito decirle al landlord que estás queriendo traer una mascota y bueno, acá te describe cuántos son los fees y todo lo que esto implica. También le voy a decir una de las cosas que yo hago para las personas que a veces no traen mascota pero como es un año después puede ser que traen otra mascota bueno, ¿qué es lo que se hace con respecto a eso? Dice Depósito de tarifa por mascota Si se te da permiso para tener una mascota se te requerirá pagar un depósito adicional a la tarifa de limpieza de mascota de 300 dólares. Este costo es aparte y se paga por adelantado sujeto a las condiciones del depósito. Seguridad de responsabilidad Además, debes proporcionar evidencia escrita de que tienes un seguro que cubra cualquier daño a la propiedad de lesiones a terceros causados por tu mascota. La póliza de seguro debe incluir al arrendador y al agente de arrendador como asegurados adicionales. Eso en caso de que tu perro muerda a alguien pues tienes que tener ese seguro o si no firmar un waiver de que esto pueda pasar y es algo que quita responsabilidad al dueño en caso de que la persona que haya sido mordida pues quiera hacer una demanda a la propiedad porque ahí es donde estaba el perro. Provisión de póliza de seguro Antes que se permita a la mascota en la propiedad debes proporcionar una copia de esta póliza de seguro al arrendador gerente de la propiedad designado. Mascota no autorizada Si obtienes una mascota sin permiso por escrito del arrendador se considerará un cumplimiento del contrato y deberás pagar una multa de 300 dólares sin embargo incluso después de pagar la multa puedes completar la solicitud de aprobación para la mascota y si se aprueba se te tratará como si no hubieras cometido ninguna infracción. Indemnización al arrendador Te comprometes a indemnizar compensar al arrendador por cualquier responsabilidad pérdida o daño que pueda sufrir como resultado de tener una mascota en la propiedad haya o no tenido permiso. Es por eso que usted necesita un tipo de contrato de estas cosas porque es bueno hablar de todos los posibles problemas que pudiéramos tener en un futuro. Así que estos contratos si van a juicio pues ahí está bien escrito de todas las cosas que pueden o que pudieran pasar. Aquí en esta sección 19 te habla sobre las restricciones. Dice que el inquilino no está permitido mantener en la propiedad botes camas de agua camper trailers mobile home vehículos recreacionales o comerciales o cualquier carro que no sea operativo es decir que esté funcionando es decir para tú evitar que la gente esté haciendo reparaciones de carro ahí en la propiedad ¿no? En esta cláusula lo pudieras aclarar y bueno si usted quiere hacer alguna excepción pues lo pondrías aquí en esta parte. Bueno el punto número 20 habla sobre el contrato de arrendamiento a las modificaciones que se pueden hacer a la propiedad es decir hasta donde el inquilino puede poner cuadros abrir huecos en la pared etcétera etcétera bueno aquí dice alteraciones consentimiento para cambios no puedes hacer cambios modificaciones o mejoras de la propiedad sin obtener primero el consentimiento por escrito del arrendador propiedades de las mejoras si haces alguna mejora con el consentimiento del arrendador esas mejoras se convierten automáticamente en propiedad del arrendador y deben permanecer en la propiedad esto significa que no puedes llevar contigo por ejemplo una lámpara o estantería que hayas instalado incluso si te mudas si lo haces piensa en que lo estás haciendo para ti para vivir un tiempo ahí y que después eso se quedaría en la propiedad restauración a condición original a menos que hayas acordado algo diferente por escrito con el arrendador tienes la responsabilidad de devolver la propiedad o su condición original si el arrendador lo solicita si instalaste algo que no estaba en la propiedad cuando te mudaste podrías tener que quitarlo al final del arrendamiento petición de remoción si el arrendador o el gerente de la propiedad designado por el arrendador piden que se quite las alteraciones o mejoras debes hacerlo un poco para no hacer tan largo este video vamos a terminar acá en el 20 y vamos a ver si es que hace falta una sección más o quizás dos secciones más eso se lo dejamos a ver en el próximo video así que aprovechen pongan todas sus dudas me gustaría responder cualquier cosa que le haya pasado a usted con un inquilino o inquilino que le ha pasado con un dueño aunque yo no soy el más indicado porque no soy el property manager pero por lo menos a lo mejor puedo ayudarle un poco con la experiencia que tengo hasta este momento bueno aquí tengo un comentario de gratitud y agradecimiento dice gracias great information and to the point eso es lo que me gusta y trato de lo más posible aunque a veces me saco un poquito pero ir al punto gracias por el comentario aquí tengo una pregunta de patricia dice hola juan carlos saludos desde denver soy patricia celaya haría como comprar una casa en un futuro o sea ser mi representante inmobiliario aunque tú estés en nevada y yo aquí en denver colorado bueno para eso patricia nos puedes llamar y nosotros podemos buscar un agente de denver colorado de la única forma que pudiéramos intervenir en cualquiera de la transacción o estar al tanto de tu transacción es si hacemos un referido a un agente de allá porque cada estado tiene que tener licencia y nosotros acá tenemos licencia del estado de nevada en este caso no de denver pero como toda esta parte de la real estate se parece mucho yo si pudiera estar al tanto y asesorar a la gente que designemos allá porque tenemos agente en todos los estados así que me gustaría si nos llamaras sería un placer poderte guiar en ese sentido pero ahora te doy un like un corazón y bueno aquí te doy la información muchísimas gracias eso es todo por hoy quédense pendiente a la parte 2 o quizás parte 3 de lo que viene recuerde dejarme todas las preguntas que tienen y si tienen sugerencias de temas de videos que quisieran que yo hablar aquí pues déjenmelo en los comentarios y yo voy a estar haciendo todo lo posible por complacer de nuevo mi nombre es Juan Carlos Carrera soy realtor ingeniero aquí en el estado de Nevada pero recuerde que si usted es como Patricia que quiere una asesoría en su estado pues nosotros podemos referirle un realtor y con mucho gusto podemos estar al pendiente de su transacción eso ha sido todo por hoy nos vemos en el próximo video chao 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 Gracias.